Chuchan Y nos están devolviendo la bola negra La bola negra me está Chao Season Está de modo batería bomba Y así no se te puede ahogar Este, este, este Ese manchel igual que viene a mi Sebastián, Sebastián Estás potencial No, no, no No, no, no No, no Me mató un reírame este atrás, abuelo No No Ok, más, pero Sebastián, tú eres menor de dame No cuesta nuestra avena No, no Te va a dar un reírame ¿Vas a tener menor de dame? ¿Tiene novio? ¿Tiene novio? ¿Tiene novio? ¿Tiene novio? ¿Tiene novio? ¿Tiene novio? No sé, que hay que pulgar Espéreme, te uno Espéreme, te uno Viene por mí, viene por mí Ya te vi, ya te vi, ya te vi Dale Damachate, no vale Cha, Jaser Sockea Wow Tengo 5 medallas de oro Tengo oro en daño Oro en sanación Oro en eliminaciones Oro en terreno Oro en terreno Oro en el objetivo Oro en tiempo Oro en el objetivo Así que no me vengas a decir que estoy sockeando Damachate Oro en el objetivo Oro en el objetivo Oro en el objetivo Oro en el objetivo Pero tú encargando la unión Que no más me fuentes Se ocupa No, 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 no Nodio está matando No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no